Bueno, muy buenos días para todos, el gusto de saludarlos. Empezamos a generar esta transmisión en vivo a través del Facebook de Diario El Esquiu. Sigue la campaña de vacunación contra el coronavirus en la ciudad capital. Bueno, en esta oportunidad se abrió un nuevo nodo de vacunación. Estamos en el Polideportivo Sur, Ramón Quiebra Castillo, ubicado acá sobre Avenida Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodríguez. Bueno, aquí se ha comenzado desde hoy a vacunar. Y vamos a preguntarle a la doctora Ana Fernanda Lagoria, Secretaria de Salud del municipio de la capital, a quienes se están vacunando aquí en este nuevo nodo de vacunación. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy estamos con esta apertura, para nosotros una gran alegría, desde el área municipal, con nuestro personal, nuestros recursos, digamos, de salud, que está brindando justamente más salud. Si uno no tuviera que decir de una manera, bueno, a full con el tema sanitario. Este nodo, digamos, ha pedido, obviamente, también en convenio, con colaboración con el Ministerio de Salud de la provincia, para poder acompañar el proceso de vacunación en la capital, y así también poder ir adelantando lo más rápido posible, digamos, la vacunación para la capital, ¿no? ¿Verdad? Como, digamos, en municipio más grande de la provincia, donde tenemos la mayor cantidad de habitantes. Entonces, bueno, con más razón todavía poder colaborar desde ese lugar. Este nodo, como vos bien decías, está ubicado en el sector sur, digamos, si bien es un poquito más céntrico que el resto, es el polideportivo, que muchísimas gracias a la Secretaría de Educación y Deportes del municipio, que nos ha brindado el espacio, y con el Ministerio, que, bueno, obviamente, la logística, digamos, la estrategia y la logística, es lo que el Ministerio de Salud nos proporciona a la capital para poder llevar a cabo. Como así también, digamos, el grupo etario a vacunar, o quiénes serían los beneficiarios, siempre eso lo decide, o digamos, según el protocolo y lo que está establecido por grupos de vacunación, el Ministerio de Salud nos está brindando, digamos, esa información día previo a la vacunación, para nosotros saber cuál va a ser el grupo etario que vamos a estar esperando al día siguiente, ¿verdad? Para proporcionar la prestación. Entonces, la logística viene desde ese lugar. Nosotros, bueno, proporcionamos el recurso humano, el espacio, digamos, y bueno, todo lo que sea necesario con respecto a equipamiento de protección personal, bueno, que el personal esté, digamos, cuidado también, ¿no?, para el proceso, y bueno, y a la espera, y muy contentos de verdad que esto suceda. Bien, doctora, bueno, con el estrito protocolo, por supuesto, correspondiente, allá en el mismo ingreso, el polideportivo, bueno, después está la sala de espera. Tienen, sí, tienen, en realidad son dos preadmisiones, que si uno lo tomara, hoy, por ejemplo, estamos vacunando, lo que es, docentes o maestras de nivel inicial, pero de jardines maternales. Ajá. Tengan en cuenta que a nivel de educación, digamos, educación formal, se empezó con los niveles iniciales y primero, segundo y tercer grado, justamente por esto, por las edades de los chicos, y digamos, la exposición, que puedan tener las seños con respecto a los niños más chicos. Entonces, bueno, a través de la gestión del municipio, se trabajó con el ministerio para poder hoy estar vacunando a los jardines maternales, que sabemos que reciben a los niños de 45 días hasta 3 años. Así que, bueno, hoy están las seños acá. Tenemos a empresas fúnebres que, digamos, dentro del protocolo de pacientes COVID, todos sabrán que, bueno, el paciente COVID tiene, digamos, en su etapa, ¿no?, de enfermedad. Y si la etapa final de enfermedad es el deceso o el fallecimiento, tenemos, obviamente, el transporte de cadáveres. Quizá esto no es muy lindo hablarlo, pero es importante que lo digamos, y por esa razón son nuestras empresas fúnebres que están trabajando con protocolo y demás las que, digamos, llegan al hospital Malbrán o a un sanatorio privado, porque también puede pasar, y donde ellos hacen el traslado de cadáveres hasta su deposición final. Entonces, ese traslado y todo lo demás también tiene que ser cuidado y también son beneficiados con respecto a la vacunación. Esto es importante aclararlo para que la gente entienda también que fuera de salud hay otro personal que también es estratégico con respecto a la evolución de la enfermedad, que es importante aclarar. Cuando ingresan al predio van a anotar dos preadmisiones. La primera preadmisión es para rechequear rápido, está o no está en el listado, que obviamente rechequeamos que así sea. No se tienen que olvidar el documento nacional de identidad. Esto es fundamental. Es fundamental presentarse con su DNI porque es lo que acredita el DNI. Sin el DNI imposible que puedan ingresar. No va a poder ingresar, salvo que tenga, porque le podrían haber extraviado, le podrían haber lo que sea. En la policía hace el trámite pertinente, que está su DNI en trámite, no hay problema, pero con una constancia que así lo aclare. Bien. Se hace un pequeño triage. El triage consta toma de temperatura, evaluamos tres, cuatro síntomas, si la persona pudiera estar en ese momento, y a lo mejor uno con el día y el entusiasmo no se da cuenta, che, la verdad que estoy medio resfriado, estoy medio congestionado, estoy con un poquito de tos, porque no sería, digamos, muy compatible con la colocación de la vacuna. Entonces, y aparte de eso, digamos, estar también, digamos, en contacto podría predisponernos a un riesgo, ¿verdad? Bien. Entonces, hacemos un pequeño triage, una vez que pasa esa instancia de la primera admisión, viene a la segunda admisión, que es la primera sala de espera, ¿no es cierto?, que es donde la gente espera, para ya pasar directamente a la admisión, al check-in que le llamo yo general, que es a donde ya ingresa para la vacunación. Ajá, bien. Una vez que ingresa al check-in, va a la sala. ¿Podemos acompañarla? De paso vamos mostrando a la gente cómo es el sistema. Bienvenidos al salón de vacunación, entonces hay unas salitas de espera. Bien, después de pasar a la sala de espera, entonces ingresa al salón. Paso a la sala de espera, viene al salón, ¿sí? Acá en el salón tiene esta área de check-in ya definitiva, o sea, ya rechequeando que está, que cumple, que todo pasa acá, y los chicos ya los ordenan en los diferentes box que están acá, que ustedes podrán ver. Bien. Son los diferentes box donde está estipulado, ¿sí? Donde van ya, esperan sentaditos, llenan el asistente del vacunador, ¿sí? Llenan su carné de vacunatorio, ¿sí? Porque el paciente se va con su carné. Una vez que está lleno su carné con los datos, digo, es muy importante eso, ¿sí? Completarlo tranquilo, con todos los datos, con letra elegible, se coloca la vacuna, y posteriormente pasan hacia el final del salón, donde hay dos personas, que es donde se hace ya el ingreso final al sistema nacional, el nomenclador o al sistema nacional que se llama NomiVac, que es donde queda ingresado el paciente que recibió la vacuna. Bien. La vacuna que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso ya queda registrado y ya está, digamos, a nivel nacional, ya lo toma el registro nacional. Bueno, después de ese último paso... De ese último paso, que como verán, entre que esperan un ratito, colocamos, esperan otro ratito, evaluamos si alguna persona por ahí se pudiera sentir mal, ¿sí? Por cualquier razón. Claro. Pudiera estar nervioso, pudiera sufrir una crisis de pánico o algo de eso. Está el sector, digamos, como de enfermería, tenemos una ambulancia postada por cualquier eventualidad, y una vez esto, y egresa, que está allá a la salida, digamos, que no es el mismo del ingreso. Bueno, egresa por otra salida para no justamente aglomeración de gente y poder estar en esta situación. Bien. Bueno, me recuerda entonces las edades de las personas que están vacunándose aquí en el nodo del Polideportivo Sur. Hoy, ahora, en este momento, estamos vacunando personas, digamos, que están englobadas en presas fúnebres y seños o docentes de jardines maternales. Hoy, este es nuestro primer listado y el que iniciamos hoy. Bien. Las edades son hasta 59 años, 29 días, por el momento, y posteriormente, mañana y pasado, vamos a empezar con las personas que tienen factores de riesgo entre 18 y 59 años, que ya se han anotado y se han registrado en la página que el Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Modernización, subió a las redes. Entonces, los que ya están, ya tenemos ese listado registrado. Más o menos, tengo entendido que son casi, por lo menos, para mañana o pasado, 900, casi mil personas para vacunar en este nodo. Y en el día de hoy, ¿qué número que he listado tendría hoy? En el día de hoy, más o menos, son 200 hasta este momento. Ajá. Bueno, ¿hasta qué hora van a estar? Y después sigo a la tarde. Nuestros horarios son de 8 a 12, ¿sí? Y de 17 a 21. Dado por ahí el lugar, el calor, a la siesta, es complicado. Entonces, de 17 a 21 va a estar habilitado el vacunador. Bueno, mañana, entonces, va a ser una jornada verde. Mañana va a ser una jornada ardua. Sí, sí. Claro, claro. ¿Teniendo en cuenta ese número de personas ya anotadas? Sí, sí. Igualmente están, digamos, ya se los notificó. Cada persona, y eso es muy importante aclarar, cada persona que se agenda en esa página, que se registra, por favor, claridad en su mail y claridad en su teléfono. Porque desde el área de modernización o quien hace la citación, va por mail o los llaman por teléfono si no llegaran a tener. Entonces, la población que se registró, que esté atenta a su teléfono o a su mail, porque ahí tiene el día y la hora que tiene que concurrir y a dónde. Perfecto. Sí, en este momento va a ser acá. Bien. Bueno, doctora, ¿cómo está la situación epidemiológica en general aquí en la Ciudad Capital con respecto al coronavirus? Y Capital seguimos complicados, pero bueno, yo creo que vamos avanzando. Seguimos insistiendo, yo no me canso de decir. El uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos es fundamental, más allá de la vacuna y todo lo que pueda venir a partir de ahora. Yo creo que no hay que relajarse. Ha iniciado las clases, cosa que le damos excelente. Excelente. Pero bueno, necesitamos que nos sigamos cuidando, básicamente. Está bien. Para que todos podamos seguir con la normalidad que queremos. Bueno, por ahí una consulta, mayores de 70 años nos preguntan. Bien. Todo lo que sea mayores de 60, de 60 en adelante, las personas adultas mayores, mayores de 60, porque nos van a matar los mayores de 60, se va a seguir realizando la vacunación en el predio ferial, salvo que nos habiliten en este sector. ¿Por qué? Porque de las tres vacunas que están llegando a la provincia, solo dos están autorizadas para mayores de 60. Y una de esas, ustedes sabrán que es Sputnik, y Sputnik es una vacuna especial, que tiene que tener un frío especial, o sea, no puede estar a cualquier temperatura. Entonces eso lo están manejando en el predio ferial. Ya va a llegar la citación, así como llegaron para mayores de 80, tengo entendido, creo que la semana que viene empezaremos con mayores de 70, así que estén atentos a las redes, atentos en los diarios digitales que siempre están, digamos, ni bien el Ministerio lanza el flyer informativo, todos subimos a las redes. Y ahí ya van a seguir con la misma, creo yo, la misma estrategia que hicieron con mayores de 80. Claro, termina 70 y siguen mayores de 60. Así que sí, están contemplados. Hay que tener paciencia, no más. Ellos están, ¿de dónde uno dice, bueno, pero dónde sacan la información? Porque no nos llaman, no nos tenemos que registrar. La información es a través del padrón electoral. Probablemente por ahí se depure el padrón, o si hay alguno que quedó rezagado, puede llamar, digamos, cualquier número del Ministerio, dirigirse y preguntar para ver si puede ser incorporado por alguna razón. Bueno, doctora, le hemos robado algún tiempo lo último. ¿Qué vacuna, qué dosis es la que se está poniendo en este momento aquí en el Polisur? Sinopharm. Estamos poniendo Sinopharm, que es la vacuna china. La vacuna china. Para que lo sepan. Bien. China, India, rusa. Esta es la china. Esta es la china. Bien. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, acá estamos. Iniciamos ya. Ya largamos. ¿Hay posibilidades, por último, le pregunto, de que se abra un nuevo nodo en Capital con algún otro convenio con el Ministerio, con la provincia? Y vamos viendo, según lo que el Ministerio, porque es también según cómo va llegando la cantidad de dosis de vacunas. Está bien. Entonces, si vamos aumentando en dosis, lo hablamos con la Ministra, probablemente tengamos que abrir algún otro nodo. Sí, sí, sí. Esto es sobre la marcha y vamos evaluando, pero la idea, el objetivo es poder tratar a julio, si Dios quiere, poder tener a más del 50% de la población de la capital vacunada. Ese es nuestro objetivo. Bien. Bueno, respondió todo, evacuó todas las consultas y eso que no le pregunte nada con respecto al dengue en Capital. Dengue, dengue. Estamos a full con el trabajo del dengue. Quiero que no se relajen. Venimos muy bien, por suerte. Estamos en vigilancia. ¿Esto qué significa? Aquella persona que presente síntomas compatibles, porque vieron que hay varios que son compatibles entre los dos, COVID y dengue, que por favor concullan al centro de salud. Los centros de salud están en vigilancia. ¿Qué significa esto? Que si la persona nos queda la duda, se realiza el hisopado para COVID, pero aparte se toma la muestra sanguínea para dengue. ¿Sí? Que por suerte hasta este momento han sido negativos. Y tenemos que tratar de que sigamos así. Cosas que vamos tranqui con COVID, vamos, digamos, ya saliendo de esto para no entrar con un dengue que sería complicado las dos cosas. Así que, bueno, que van a ver la brigada en sus barrios. Están en el sector sur, trabajaron todo este tiempo. Ahora están en el sector suroeste, barrio Achachay, esta semana trabajando fuertemente en ese sector, con descacharrado, desmalezado y obviamente patio seco, techo seco. Y si llueve, tratar del otro día de que las cosas queden secas. Muy amable doctora, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de la doctora Ana Fernanda Lagoria, subsecretaria de Salud del municipio capitalino. Bueno, entonces, hablando acerca de esto que está sucediendo con esta apertura, de este nuevo nodo de vacunación en la ciudad capital, como decíamos, en el Polideportivo Sur, Ramón Quiebra Castillo, ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Fortunato Rodríguez. Bueno, hasta acá llegamos Héctor, ¿te parece? Hasta acá llegamos entonces con esta transmisión en vivo que hemos generado a través del Facebook de Diario LSQ, con toda la producción de LSQ Play. A todos los que nos han seguido, muchísimas gracias y hasta cualquier momento.